Buf, me da a mí que Ricardinho ha puesto el listón muy alto y es muy difícil hacer los trucos del mejor jugador de fútbol sala. Así que nada, tranquilo que seguiré entrenando y lo conseguiré. Bueno, vamos a ver qué vídeos nos tienen por aquí. Estoy viendo a Francisco. Bueno, también estoy viendo que me han retado mis compañeras del Fundación Albacete. He visto a Janos dar unos toquecitos de balón, pero bueno, que yo también lo sé hacer. La petaca. Bueno, también estoy viendo que Jaime se quita la camiseta con el balón en la nuca y voy a ver si lo puedo hacer. Mi c******, ¿eh? No, ese no lo se hace. Ya está. Ahora te toca a ti, Alexia, que ya he visto que se te da muy bien esto del freestyle con el balón. Bueno, Rubén, jugador del Zamora, he visto también que me has retado y voy a intentar imitarte, ¿vale? Pues bueno, sí que ha tenido repercusión en el retacookie. Hasta un jugador de primera división del Radio Vallecano me ha retado. Así que nada, bebé, a ver qué puedo hacer. Bueno, vamos a ver qué más vídeos hay por aquí. Vamos a ver el de Juanan. Es que es increíble. Bueno, Juanan, he estado viendo tu vídeo y he de decirte que eres un profesional del freestyle. Yo solo soy una simple aficionada que se dedica a sus ratos libres y bueno, que me gustaría verte en mi situación con un reta Juanan para el año que viene. A ver si te atreves con esto.